Arqueólogos de Nicaragua y Francia iniciaron excavaciones en el terreno de las ruinas históricas de León Viejo, la primera ciudad fundada por los españoles en Nicaragua, para encontrar evidencia de ocupación prehispánica en la zona. Los expertos han hecho dos excavaciones de 3,5 metros de profundidad, las más profundas que se han hecho hasta el momento, y donde han encontrado desde fragmentos de cuchillos, piedras de moler, cuencas de collares y hasta posiblemente una fracción de una moneda de plata que pueden remontarse a los siglos XVI o XVII. El proyecto, denominado León Viejo en el tiempo y en el espacio, tiene dos componentes, y el primero fue iniciar las exploraciones el 23 de junio pasado, con la dirección de un equipo conformado por tres arqueólogos nicaragüenses y dos franceses. La segunda fase comprende la creación a partir de noviembre próximo de un levantamiento digital del sitio, para crear imágenes en tercera dimensión, con el fin de hacer visitas virtuales de las ruinas. Este proyecto, con un coste de 15 mil dólares, es financiado por el Gran Ducado de Luxemburgo, y autorizado por el Instituto Nicaragüense de la Cultura. León Viejo, ubicada al extremo noroeste del lago de Managua, fue fundada el 15 de junio de 1524, por el conquistador español Francisco Hernández de Córdoba, quien murió decapitado en la plaza mayor de esa ciudad dos años más tarde. La ciudad, ubicada frente al volcán Momotombo, ahora pertenece al municipio de La Paz Centro Departamento de León.